¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Sánchez y pues bueno, el día de hoy es algo muy especial porque me atreví a cantar frente a mis compañeros y amigos de escuela y pues es la primera vez que vamos a ver en este canal un cover, así es que espero les guste, espero vayan a compartirlo y pues vamos para allá a verlo y ¡vámonos! Dice así. 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 Dice así.